que quiero saludarles a todos verdad en esta ocasión quiero agradecerles por suscribirse al canal que hemos abierto verdad para contar las historias este canal antes yo lo tenía para hacer vídeos así normales del campo verdad pero en verdad creo yo que el tiempo que estamos viviendo hoy en este tiempo del siglo 21 es importante que todos aquellos que prestamos servicio militar en aquel entonces es yo creo que es el tiempo de que no solamente este canal esté presentando aquellas historias que vivimos muy dolorosas es verdad que yo presté mi servicio militar de los años 90 hasta la desmovilización y pero en ese tiempo estar de alta y en chalatenango prácticamente es como haber estado unos 20 años en un ejército donde solo hay paz y no hay tranquilidad lamentablemente verdad nosotros en aquel tiempo nos tocó ser un ejército aguerrido y combatido por el enemigo verdad este nos tocó este aquel momento difícil y creo que Dios no se equivoca a levantar a aquellos hombres de valor aquellos que anduvimos allá en los montes en diferentes partes del salvador luchando y defendiendo la soberanía y sobre todo no solamente la soberanía sino que la tranquilidad del pueblo que estaba sucumbiendo que estaba muriendo por manos de la insurgencia que en ese tiempo nos atacó que comenzó a destruirnos no solamente físicamente sino que moralmente destruyó nuestro país por todos lados yo le puedo contar más historias aunque cada día en chalatenango se escribía un día de historia y así sucesivamente no podemos terminar de contar aquellas infinitas situaciones que parecían no terminar que todos los días era igual en chalatenango sobrevivir un día era de dar gracias a Dios porque la delincuencia que nos azotó fue muy cruenta ponía minas por todos lados y ahí caía cualquiera no solamente caía un militar sino que también caía una persona civil y muchas veces hasta animales acá es donde yo vuelvo a repetir pero de qué ejército del pueblo estamos hablando si esta gente era destructiva esta gente mala mañana mal acostumbrada en los años 90 ya iban 10 años sin conocer otra cosa más que balas plomazos la gente que andaba metida en este lugar no eran personas estudiadas si habían algunos académicos porque en los años 80 cuando comenzó es bien confuso yo no logro entender cómo a universitarios los lograron atontar porque creer en estas personas que solamente andaban destruyendo en nuestro país es estar faltos de sentido porque yo que era un niño en ese tiempo yo miraba aquellas atrocidades que hacían los delincuentes es lamentable yo no le puedo llamar a alguien que anduvo en el FMLN un guerrero yo le puedo llamar delincuente hay personas que todavía están metidas con ese pensamiento de delincuentes aquí me han comentado algunos que yo borro los comentarios verdad donde me amenazan diciendo que algún día nos vamos a encontrar y para qué pues si lo que yo hablo aquí es historia y no es que yo le tenga miedo a nadie no yo nací y así como el hombre nace también muere de alguna u otra forma va a morir como ya lo he dicho en otros vídeos de diabetes de cáncer lo que sea la persona va a morir no necesariamente alguien puede venir a decirme mira que ojalá un día te encuentre y es no es más fácil que te mueras vos de una diabetes que te va a dar por estar viendo estos vídeos o de un infarto porque yo nunca voy a darle un crédito a alguien que anduvo de delincuentes muchos yo siempre lo he dicho involuntariamente se vieron involucrados y ya no pudieron salir y muchas veces amenazados por si no los acompañaban les quitarían la vida y eso era real la delincuencia del FMLN de aquel entonces era tan criminal que con simple hecho de renunciar a apoyarles eso ya era condena de muerte porque les voy a contar algo antes de continuar yo tengo unos amigos de allá de la orilla San Miguel de allá por San Luis de la Reina por esos lugares yo no conozco ahí pero me contaba un amigo mío me voy a atrever a contar esta historia que ellos eran niños en ese tiempo y sus tíos unos 10-12 años los secuestraron y esto es real esto no es mentira lo que les voy a contar ahorita esta familia de allá de la orilla de hecho allí de la colonia de donde ellos vivían ahí están haciendo la presa del chaparral por ahí el FMLN oiga bien para construir esta falsa no sé qué cosa estaban haciendo ahí en el chaparral verdad porque este es una planta no sé para qué porque la verdad es que nosotros llevamos varios años en Estados Unidos y hemos perdido la noción lo que está pasando ahí pero el caso es que allí en ese terreno de donde se está construyendo la cosa del chaparral de allí eran dueños los muchachos y el FMLN en ese tiempo que andaba secuestrando porque de eso era lo que se trataba el FMLN nunca hacía otra cosa más que secuestrar robar y matar en nombre del pueblo claro en nombre del pueblo ya van a ver por qué esta familia voy a decir el apellido de la familia Ayala vamos a creo que si Ayala para no recuerdo el apellido de mis amigos pero el caso es que secuestraron a uno y cuando secuestraron a este muchacho se lo llevaron lo tuvieron allá en montañado por meses y este muchacho buscaba la forma de escabuirse de escapárseles no de desertárseles no de escapárseles y recuperar aquella libertad que estos individuos le habían quitado resulta que este muchacho le habían estado enseñando cómo hacer aquellas bombas hechizas de contacto este muchacho como no era voluntario sino que era secuestrado y a la fuerza entrenado tuvo un accidente le estoy hablando de los años 89 no va a creer que hace mucho tiempo 89, 90 tuvo un accidente en el que gracias a Dios él no perdió su vida sólo perdió su cabello su ropa quedó negro totalmente ustedes saben un árbol quemado con sólo el estopa de carbón este joven si Carmelo si saludos Carmelo si está viendo este vídeo de este estoy hablando allá en ese lugar él lo dieron por muerto y lo dejaron tirado mire cómo Dios obró en este muchacho cuando vieron que aquella bomba de contacto explotó ellos lo dieron por muerto y lo dejaron ahí pero no murió en realidad él no murió él al verse abandonado quemado y totalmente sin ropa en calzoncillos él se dio la fuga no había otra opción logró ese momento para escaparse y los delincuentes al volver y no encontrar aquel cuerpo esto es lo que hicieron sabían dónde estaba la familia pero la familia ya no estaba en el lugar se había movido de ese lugar cuando ellos llegaron y esto es algo que me conmueve porque esta es una historia donde yo no estuve pero hace unos años me contaron esta historia estos muchachos y me cuentan que este muchacho al escaparse y llegar a su casa y encontrar la vasilla sin familia al encontrarse que no había nadie ellos él se quedó asustado al ver que no hallaba su familia dónde estaba su familia ya había salido de esa zona terrorista ya se había ido abandonando todas sus cosas al pasar al siguiente día de ver de estar intentando encontrar su familia qué es lo que pasó los delincuentes al darse cuenta que no estaban muertos vinieron todavía tuvieron fueron bien coyoludos y en vez de darle auxilio de darle ayuda vinieron a buscar intentando matarlo como ven esto es un crimen de guerra lo que está pasando estaba pasando en ese tiempo esto era un crimen de guerra algo penalizado por las leyes que rigen nuestro país internacionalmente también este muchacho logró escaparse de las garras dado que allí alrededor andaban las fuerzas especiales de este departamento usted que anduvo ahí y está viendo esta historia usted va a confirmar lo que estoy diciendo yo no porque yo no estuve ahí lo único que yo les puedo contar es la historia que este muchacho de la familia quedó totalmente carbonizado no quedó bueno y aún así lo fueron a buscar lo que a él le salvó es esto ahí andaba la tropa rondando cuando los terengos llegaron y se metieron a la colonia mire como dios estaba salvando a este muchacho este señor carmelo cuando los terengos se metieron a buscarlo a la colonia accidentalmente andaba un batallón de allí de san miguel no sé qué batallón era cuando los vieron entrar rodearon todito el cantoncito le estoy hablando de un pueblecito que se llama la orilla yo ni conozco cuando esto pasó se agarraron a balazo me contaron la historia bien exacta como es mire se agarraron a balazo los soldados le pusieron una se puso tan recio que el combate que me cuenta su sobrino quien no quiso dar esta historia porque todavía se asusta tiene miedo no se haya capaz de dar su cara porque todavía hay terengos en ese lugar de san miguel allí por la orilla que buscan esta familia no sé para qué han pasado tantos años y todavía están aquellas secuelas me cuenta mi amigo que cuando se agarraron a balazo primero mataron los que estaban ahí alrededor y se vino otra turba de terengos de los chuñas fue tanta la batalla que tuvo la fuerza armada accidentalmente estaban salvando a este muchacho sin saberlo y hasta hoy lo van a saber me cuenta mi amigo que se puso tan recio que eran tantos los terengos que habían allí buscando a este muchacho para quitarle la vida no para darle los primeros oiga bien lo habían dejado abandonado ahí donde estaban en el campamento sabe lo que pasó se puso tan recio que llegó los militares aerotransportados la fuerza aérea cuando llegó la fuerza aérea me cuenta mi amigo y usted sabrá que no miento que iban toditos los paracaidistas con un uniforme negro él les llama los cutes cayeron los cutes dice desde los aires y no se dieron cuenta los terengos que en la noche les cayeron los cutes y así se dieron las cosas estaba la gran balacera no me acuerdo si fue en la noche o en el día pero el caso es de que me cuenta que el que estaba una terenga por ahí en un palo de jocote no sé qué arbolera pero dice que lo primero que cuando cayeron los cutes que son los paracaidistas se arreció más el juego me cuenta mi amigo que esa vez murieron todos los terengos de no quedar ni uno vivo esa vez se puso tan recio el juego que me cuenta mi amigo que salieron algunos soldados heridos normalmente siempre en un combate una bala perdida siempre le pegó cualquiera me cuenta que esa vez fue un gran triunfo para los cutes me cuenta él que son los paracaidistas usted que estuvo en el batallón de paracaidistas en la fuerza aérea y que era aerotransportados dígame usted qué fecha fue porque mi amigo solamente me dijo que era por ahí él vino acá a los Estados Unidos y me cuenta que él ya tenía uso de razón estamos hablando de de los años 89 o 88 por ahí así pero usted que anduvo en esta operación me podrá dejar en los comentarios ahí en la cajita de comentarios cuál fue el año ya que mi amigo no quiso dar su rostro para contar esta historia cómo los terengos perdieron la vida después que llegaron a intentar a asesinar a este joven que había quedado quemado totalmente quemado y que gracias a Dios no murió y les voy a contar algo yo personalmente conocí a este joven y vino a los Estados Unidos y se fue de regreso para El Salvador allá en San Miguel allá vive saludos a la familia Yala saludos hasta San Miguel saludos a todos los que estuvieron en ese combate en esa ocasión y saludos a todos los veteranos de la fuerza aérea que fueron sin darse cuenta a rescatarle la vida a este joven no tuvieron ni la idea y hasta hoy se están dando cuenta que accidentalmente la fuerza aérea los parachutes fueron a rescatar a este joven que más después vino a los Estados Unidos y hizo sus cosas acá trabajó y se fue de regreso no sé si estará bien no sé si estará mal pero el caso es de que estas son historias de como el FMLN era destructivo y por ahí me sale el camarada este amigo águila del desierto no sé cómo se llama pero te voy a hacer esta pregunta viejo mira tuviste el valor de andar acompañando a esta gente yo solo leo tus comentarios y te tengo por inteligente pero decime vos estoy equivocado al preguntarte tuviste tú ese valor de ir a perseguir a alguien que después que lo secuestraron lo vieron que lo quemó estas bombas de contacto quizás tú viviste en otra ocasión algo similar no crees que esto es acto cobarde que después que lo secuestraron al muchacho lo vieron que se murió para ellos lo abandonaron y después que se dieron cuenta que no estaba muerto que estaba vivo lo fueron a buscar para ellos terminarlo eso no es de inteligente águilas del desierto eso es de ser crimen eso es crimen criminal y te dejo esto y a todos los que voluntariamente anduvieron sirviendo de terengos eso no es acto heroico eso es un acto cobarde eso es vileza eso es no tiene nombre por eso voy a ir terminando con esta historia en cuanto a este muchacho y el heroico ejército salvadoreño que sin darse cuenta estaban salvándole la vida a un salvadoreño que casualmente accidentalmente andaban por la zona vieron entrar a los terengos a ese cantoncito de ahí por la la orilla san miguel no conozco verdad pero está ahí cerquita por san luis de la reina por ahí por ahí por ahí yo no conozco que les conste que conste que yo no conozco pero ahí estos soldados accidentalmente le salvaron la vida a este muchacho que había sido secuestrado que yo lo conocí y que tiene sus cicatrices y que gracias a dios accidentalmente los salvaron los infanteros y los paracaidistas en ese tiempo los paracaidistas andaban en un uniforme negro yo en Chalatenango no recuerdo que los haya visto a los que si miré fueron los del batallón atlacat el batallón belloso y al bracamonte por eso es que yo insto a todos los veteranos de la fuerza armada a todos no a uno a todos si las redes sociales están abiertas contrarreste la criminalidad contrarreste las mentiras del FMLN haga sus videos tírelos a las redes sociales y diga mire yo viví esta ocasión yo me presenté voluntariamente a la fuerza armada porque estaba cansado de ver como estos criminales mal llamados ejército del pueblo hacían estas atrocidades hay que tener coraje hay que sacar aquel carácter militar cuente sus historias yo ya estoy contando la mía yo voluntariamente fui tenía 17 años a mí nadie me forzó voluntariamente fui voluntario y como yo miles es por eso pueblo salvadoreño que ya no ya no siga creyendo en las voces inocentes todo eso es un chantaje todo eso es una mentira eso no es verdad el ejército salvadoreño jamás reclutó a niños de 14 años jamás lo hizo si lo hizo fue por error pero el ejército salvadoreño tenía que tener 18 años para prestar servicio militar salvo aquellos que ya los iban a cumplir como yo yo me faltaban tres meses yo quise quedar a mí ellos no me forzaron voluntariamente yo me presenté así que veterano yo lo insto le pido que busque a los canales de youtube donde se están contando las historias hable contrarreste estas mentiras de las voces inocentes eso no es cierto eso es eso es falacia eso es como voy a decirle es un crimen de desinformación eso no es real no anden creyendo cualquier basura que el FMLN le suba ahí para desprestigiar la fuerza armada usted tiene todo el derecho usted tiene toda la libertad está en usted en que contrarrestemos estas mentiras es verdad la guerra ya terminó hace 30 años pero estos criminales llegaron al poder y empezaron a sacar documentales donde le mienten a la comunidad internacional eso no es local eso no es mentira eso no es no es broma lo están desprestigiando a usted veterano de guerra compréndalo alce la voz diga no yo me fui a presentar no a mí me reclutaron cuando tenía tanto tiempo y me quedé me gustó pero desmienta usted y yo las mentiras que Chambita les ha escrito ahí Chambita como otros delincuentes más de medios de desinformación han hecho estas películas esa película de whatsapp eso no es real no la escribió un militar esa no es historia militar eso es un drama ahí de cartones de caricatura eso no es verdad nosotros los militares fueron otras las circunstancias que vivimos ni por cerca los de voces inocentes ni por cerca no le llegan así miren a la una verdad así es de que veterano de guerra alce la voz testifique cuente no tenga miedo esos delincuentes ya no están en la asamblea ahorita estamos en a finales de marzo ya el otro mes estas basuras o huyen o pagan por lo que hicieron pero usted tiene que colaborar porque el plan de estos delincuentes era de formar dramas mentiras hacerle creer a la comunidad internacional que el ejército era un ejército criminal lo que no es verdad nosotros solamente luchamos por el bienestar del pueblo comprenda a los veteranos alce la voz si usted quiere contar su voz no tenga miedo nadie le va a hacer nada y usted tiene libertad de expresión defiéndase como gato panza arriba pero defiéndase desmienta estas películas diga no yo fui voluntario mire acabo de ver por ahí al veterano Will Salgado donde algo ahí forzadito por alguna razón pero fue voluntario y eso es lo bueno que estemos saliendo más diciendo estas historias que el ejército como era mire mire usted amigo que está viendo estos videos y que se queda hasta el final mire esto en la fuerza armada hasta la estatura contaba no vaya a creer que le iban a agarrar un enano no contaba la estatura andaban unos chaparros pero daban la estatura cinco pies esa es la estatura y no más cinco pies para abajo no quedaba usted miraba unos soldados chaparritos pero no tenían eso tenían más tenían la estatura que deberían de tener para poder cargar el uniforme se necesitaba edad y estatura quiero ver que más peso 100 libras lo mínimo eso eran cualidades para prestar servicio militar así es de que veterano de guerra queda usted invitado yo ya conté esta historia de cómo estos delincuentes secuestraban y después de eso iban a buscar a las personas para quitarles la vida usted también colabore veterano usted puede el querer es poder podemos desarticular todas estas desinformaciones con su apoyo con su colaboración si usted quiere colaborar con su historia escríbame texteme o llámeme al 540 252 0071 allí escríbame su historia si no quiere usted contarla la cuento yo pero escríbame lo detallada yo causé alta en tal año en tal fecha tenía esta edad tenía esta estatura pesaba tanto y y escríbame ahí es mentira porque eso es lo que estamos haciendo desmentir todas estas desinformaciones que el FMLN le ha venido mintiendo a toda la población y todo lo que se comentan por ahí que dicen que nosotros no les pudimos vencer es totalmente falso el ejército salvadoreño jamás estuvo para vencer a nadie jamás el trabajo del ejército es cuidar y proteger la población al pueblo salvadoreño no está para vencer a nadie los que salieron ahí buscando para que para ganar esos fueron otros la fuerza armada estuvimos 12 largos años no permitiendo y no permitiendo y no permitiendo hasta que los desarmamos hasta que les quitamos las armas por ahí mienten unos que se quedaron ellos con ellas no es verdad estos entregaron sus armas buenas o malas las tenían que entregar de derecho no servían sus armas eran basura así de que no nos demos paja usted que anduvo de terengo voluntario no los forzados verdad aquellos que andaban amenazados no con usted no es con aquellos cabezones con aquellos copetones que andaban ahí voluntarios con ellos es estas cosas las estoy dejando en estos videos porque hay jóvenes que necesitan conocer la verdad no la mentira que les han hecho creer que es la verdad el ejército salvadoreño es lo mejor por eso decía que el canto habrán pasos que aquí va lo mejor de salvador y es que era verdad nosotros somos veteranos de guerra y a mucha honra el ejército salvadoreño continúa aquel aquel grupo armado delincuencial tuvo que entregar las armas aquel año 1992 ese grupo delincuencial ya no existe ese grupo se terminó ese grupo entregó las armas buenas o malas pero ese grupo se desintegró la fuerza armada para arriba que Dios les bendiga y que Dios les guarde y no olvide hay que desmentir a estos sinvergüenzas que han hecho estas películas de voces inocentes hay que desmentir estos sinvergüenzas que le han pagado la gente para decir que hubieron masacres lo que no es verdad también hay que decirlo masacres en el salvador es farsa totalmente farsa mentira no es verdad lo hacen para desprestigiar la gloriosa fuerza armada que Dios me los bendiga y no olvide no lo olvide veterano de guerra testifique desmienta esos mentirosos esos holgazanes que están ahí en la asamblea a ellos con ellos hay que tratar hay que enjuiciarlos hay que capturarlos y hay que procesarlos y meterlos al tambo porque ese es el lugar de ellos jamás tuvieron que ocupar un lugar en la política les valió saben porque les valió porque lograron engañar al joven pero nosotros los viejos nunca así es de que nos vemos hasta la próxima chau